Presentado por GTRK y GTRK Creator Team Gracias por ver el video ¡Epa le gente! ¿Cómo está la cosa? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Supana Cax desde el servidor oriental Trayéndote en acción galáctica esta nueva skin del señor Afrodita el Divino Ya vieron detalles allí con el video de presentación Muy bien lograda la skin No es algo que yo vaya a usar Pero como está dentro de la temática de lo que hace Afrodita Esto de ser florista La verdad es que no le sienta tan mal Hay algunos detalles interesantes Por ejemplo en las botas Van a ver allí que tiene el símbolo zodiacal de Pisces Y también en este carnet que tiene acá Aquí lo vemos con más detalle La verdad es que... Bueno, la animación ahí bien bonita Creo que está bastante bien lograda Más allá del sombrero Pero bueno, no tengo tanto odio por esta skin Como pudiera tener por ustedes saben quién Bueno, ¿Qué te va a dar esta skin en tu pabellón de skins? 25 puntos, aquí lo vemos Y para tu Afrodita Divino te va a dar 5% de HP Y 5% de ataque físico Esta skin junto a la de Cagajo de Venu Que está por acá Que llegó por volteo de cartas Probablemente me... ¿Cómo se llama esto? Cazador del tesoro en global Esta por aquí de Manigoldo Que llegó por medalla de caballeros Acá la versión oriental Y esta que ya hace rato Que debería haber llegado a global La de Leo Divino Boxeador totalmente gratis Son las skins que tenemos de diferencias Con la versión china Respecto a lo que hay en global ¿Cómo se obtiene la skin de Afrodita el Florista? Bueno, a través de la medalla de caballero Del aniversario de la versión oriental Que está arrancando esta semana Es una medalla doble O sea, doble recompensa Seguramente va a ocurrir lo mismo en global Entonces, bueno, ya saben Están avisados Guarden sus recursos Por si quieren completar una medalla Que da aún más recompensas Bueno, vamos a ver en Acción Galáctica Entonces este Afrodita Divino Florista Primera contienda Tenemos a Artemisa Brillo Con Ignos Interesante En el equipo azul Que va a estar acá abajo Pero en el equipo rojo Allá arriba está Afrodita Divino El Florista, papá Comienza la contienda Con Sasha Abriendo el encantamiento Seguida de Atena Abriendo el reino de amor y paz Ahora la Sasha Del equipo azul Abre su encantamiento Mientras que viene Canon de Géminis Por parte del equipo rojo Canon cibernético Se va contra Artemisa Para bajarle vida El toro que le pega El toro que le pega a Sasha Le pone marcas de toro Por su renacida Bien, Sasha aguantando ahí Como una reina Artemisa Una de las skins más bellas Por cierto del juego Abre el reino del brillo Una de las skins más bellas Sin ser una skin canon O digamos Sacada de la historia original Bueno Ignos Ircense Por ambos lados Horrible esa skin Pone pesadillas sobre Artemisa Bien, está sufriendo allí Por eso no puede hacer Asistencia a este canon Cibernético En el equipo azul Que también está sufriendo De pesadillas Y ahora El Ignos Ircense Del equipo azul También pone pesadillas Paralizando los efectos De la pesadilla Del Ignos rival Y también poniéndole pesadilla A Afrodita Ahí lo vimos Florista Que pega Sus rosas poderosas Y está sufriendo De mucho daño Por parte de Ignos Mientras que el toro divino Extrae el alma Del canon cibernético Del equipo azul Y vamos a ver A Afrodita Florista Por la parte posterior Mientras que pega El Afrodita Con la armadura divina Le ponen misofetámenos Afrodita Del equipo rojo El toro divino Le quita la primera alma Al canon cibernético Del equipo azul Recibe también Misofetámenos Afrodita Del equipo azul Recibe contraataques Del toro ahí también Que está pegando a Mansalva Y ahora Básicos de canon cibernético Del equipo rojo Contra Sasha Quien responde con un básico Mientras que Ignos Va a ir destrozando Con sus pesadillas Y Artemisa revierte A la Sasha Del equipo rojo Quitando misofetámenos Y permitiéndole a canon cibernético El equipo azul Rematar a Afrodita El florí Bueno Acá El equipo rojo Va a intentar Darle la vuelta A esta Desventaja De haber perdido Uno de sus mejores atacantes Ignos Curando por parte Del equipo rojo También por parte Del equipo azul Me parece Aunque ya está dormido Por el Ignos Del equipo rojo Pega a la Afrodita Divino Del equipo azul Que remata a Sasha Y a Ignos Circense Del equipo rojo Así que Se le está poniendo Más cuesta arriba Del equipo rojo Y una cosa interesante De estas batallas Muchachos Es ver a Ignos Ignos no es un personaje Que en este momento Se vea mucho en global Sin embargo Los chinos todavía Lo utilizan Con cierta frecuencia En el competitivo Así que Si tú tienes un Ignos Armado Y lo quieres utilizar O te gusta el personaje Bueno Puedes utilizar algo así Como lo que está haciendo El equipo azul Mientras que El equipo rojo Recibe la embestida De canon cibernético Del equipo azul Ignos va curando allí Pone más pesadillas Esta vez sobre el toro divino Se activa el canon Del equipo rojo Que se va contra Sasha La logra matar Y le pega el resto De los golpes Al Ignos circense Del equipo azul Canon sigue sufriendo De las pesadillas De Ignos Que de paso Tiene de acelerador Lo protegen Con Shion Zapuris Y ahora El toro divino Del equipo rojo Extrae el alma De Afrodita divino Con la armadura Dorada divina De Pisi Como tiene que ser Papá Por mucho que la skin Pueda estar bonita Es mejor siempre Llevar la armadura Extrae el alma El toro divino Renacido Pirata A ese Afrodita divino Que lo mató Mientras que Atenabra Del reino de amor y paz En el equipo rojo Tratan de matar Al Afrodita divino Del equipo azul No lo logran Aquí concede El equipo rojo Y se lleva la victoria El Afrodita divino Con armadura Como tiene que ser Vamos a una segunda Contienda muchachos Vuelve Afrodita divino Florista En el equipo Esta vez azul Acá abajo Mientras que se va A enfrentar A Manigoldo Con su skin Playera Que todavía no la tenemos En global Y Shura divino Con su skin Guajira provocadora Dirían algunos Pero bueno Sasha abre el encantamiento Saga Sapuri Abre la otra dimensión Cae la galaxia En explosion Para ralentizar al equipo Este es un típico Team de Shura divino Potenciado por Este señor Allos divino Entonces empieza Shura divino A hacer Sasa Sasa Se enfoca en Afrodita El florista Lo mata Y bueno Mata prácticamente Todo lo que tiene al frente Concede la victoria El equipo azul Se lleva la mayoría Del daño En el equipo rojo Saga Sapuri Por la transmisión De daño Pero Shura divino Infligiéndolo Con el Sasa Sasa Última contienda Vuelve Afrodita divino Florista Esta vez acompañado De Pandora Comandante Princesa De Egipto Probablemente Otra de las skins No canon Más bellas Del juego Bueno La de Sasha También es bastante bonita Ahí abrió Encantamiento Sasha Viene canon Cibernético Que es una skin Que Me va y me viene Athena Princesa De los hielos Tampoco Que me quita el sueño Esta si me parece Una linda skin Yordizan allí Creo que a Shion Sapuri Esconden Afrodita divino Y lo bufean En el equipo azul Básico de Shion De inframundo Mientras que viene Manigoldo Con su fogonazo azul Para gastar energía Y cargar su Afrodita divino aliado Y ahora va a pegar El Afrodita divino Florista Muy bien Mata a Manigoldo Perdón A Doko divino Y ahora pega El Afrodita divino Con armadura Y termina Concediendo la victoria Al equipo azul Se lleva la mayoría Del daño Afrodita divino Florista En el equipo rojo Con Pandora La comandante Bueno muchachos Espero que Si la skin les gusta Y la puedan sacar La utilicen Y ganen muchísimo Con su Afrodita divino Florista O más bien Dan TV Hecho skin Dirían algunos Bueno gente Si este video Les ha gustado Y me pueden regalar Un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones También pueden ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para tu cuenta de global Espero verlos En un próximo video